Música Ole, ole y ole ¿Qué pasa ahora? ¿A que no sabes a quién me encontré ayer? ¿A quién? Al padre de Nuria Y espérate lo que me dijo Espérate Que a ver si podía subir a su casa porque me iba a pedir un favor muy importante El padre de Nuria a ti ¿Qué dices? Acojonante el favor, acojonante Mira, Borja, te voy a decir la verdad Estamos muy preocupados con Nuria ¿Pero le pasa algo o qué? Sí, claro que le pasa algo Y algo muy grave Está saliendo con un chico que no le conviene ¡Toma, toma, toma! Contigo por lo menos iba al cine ¿Salíais a dar una vuelta por Basauri? Pues sí, una relación de amor Lo que se dice, una relación de amor Pues con ese otro chico, Alex, nada ¿No? Llegan, entran en la habitación Echan el pestillo Y ahí se tiran Horas y horas y horas y horas A ver, a ver Que no hay que ser malpensados tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que el Alex este Será el típico cutre que dice No, no, yo no quiero salir a la calle Yo soy más de estar en casa A lo pelimanta A lo pelimanta ¡Pringao! Con Alex están todo el día pensando lo mismo Seso, seso y más seso ¿Ah, sí? Joder, y mira que me cuesta hablar de ello, ¿eh? Pero es que estamos muy preocupados Todo el día pensando lo mismo Si supiera la de tangas que le ha regalado ya el chico ese Es que asco me dan estas relaciones Pero asco, asco, ¿eh? Mira, Borja Creo que tú le convienes Y te pediría como favor Que volvieras con ella Me imagino que le habrás dicho que no Pero a ver, Joseba ¿Cómo le voy a decir que no? O sea, a ti un anciano te pide un favor Le ves que está sufriendo ahí al lado tuyo Y le dices que no, ¿eh? Pues mira, chico, perdona, ¿eh? Perdona porque yo tengo corazón Discúlpame Si soy humano ¿Eh? He dicho que sí Que acepto su plan ¿Qué plan? ¿Cómo qué plan? A ver, ¿qué plan? Mira, Borja Yo sé a qué hora si está por casa ¿Ah, sí? Te puedo abrir la puerta Para que lo esperes aquí en la habitación Le des una sorpresa Y le abres los ojos ¿Qué? ¿Pero qué puta mierda de plan es ese? ¿Meterte en casa de Nuria? Sí Pero vamos a ver, ¿qué locura es esa? ¿Pero qué locura? ¿Qué dices de locura, Joseba? Mira, a Schofield también le decían Que era una locura intentar escapar de Fort River ¿Y qué? Mira, cuatro temporadas llevan ya Borja, no ¿Qué no? ¿Qué no qué? Que lo veo yo ¿Qué ves? ¿Qué ves? Que esto lo veo yo con mis ojos ¿Qué dices? Que esto va a acabar mal ¿Siempre acabas mal? Ya estamos con la negatividad del Josebas ¿Pero qué puede fallar? ¿Qué puede fallar? Borja, tú quédate aquí Que está acá al llegar Yo me iré al salón un rato Para que no sospeche Usted váyase tranquilo Que aquí veo un plan redondo, redondo, ¿eh? ¿Y esa cámara no es nuestra? Sí, sí Pero vengo a devolvérsela A lo romántico ¿Ves? Eso sí que es un detalle Eso sí Y no lo que está haciendo el chico ese Que me tiene negro ¿Sí? Mira, ¿ves? Los tangas que te dije ¿Ves? Los tiras a la basura cuando bajes ¿Vas? Sí, sí Venga Pues a mí me tiene preocupado, Nuria No seas tonto Seguro que no era él Toma, toma la liada Menos mal que en estos casos Soy el típico que se le ocurren Soluciones originales Y nunca vistas Que sí, Nuria Que era Borja Hace como diez minutos Estaba tocando el timbre en tu portal Con esa pinta de salito Que no hagas caso a lo que dice la gente Que Borja tampoco es ningún pervertido sexual Venga, cojo los nubes del armario y nos vamos Piensa, 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 Borja ¿Borja? ¿Qué dices? No te oigo, Borja ¿Pero por qué hablas tan bajo? Habla un poco más alto ¿Cómo? ¿En serio? Vale, vale Ahora mismo voy Toma improvisación que me he cascado Madre mía, madre mía Si con esto no me gano el tepe de oro Que baje Dios y lo vea Qué raro No sé qué dice Borja De que la policía ha detenido a mi madre ¿Qué dices? A ver si va a ser un truco Que esta gente... Venga, que no Que no, venga, vamos Menos mal Menos mal Qué sudada tengo Madre mía Y encima me estoy meando Joder Espera, que se me olvida el abrigo ¿Borja? ¿Puedo ir al baño? No importa Que llames el camino A ver, a ver Señores programadores de videojuegos A ver si ponemos un rótulo Que recomienda apagar los móviles mientras juegas Porque siempre está La típica llamada La típica Que llega cuando estás en el monstruo final Con dos tanques y una magia Vamos Kratos Vamos Echale la magia Sí, sí Venga ¿Sí, quién es? No No, mi padre no está No está en casa ¿La tía Agustina? ¿Qué le ha pasado? Pues no sabía que tenías una tía que se llamaba Agustina Ni yo tampoco, macho Joder, pues ya lo siento Borja, de verdad O sea, pero cuando le llega la hora ya sabes Ya, bueno, tampoco te preocupes Yo sé, va, que no la conocía Era la típica tía del pueblo Que sería mayor y eso Pues bueno ¿Y tu padre qué tal? ¿Ya se lo has dicho? No, cuando llegue a casa se lo digo Pero vamos Que será la típica señora Que nunca ha salido del pueblo Así que ni se acordará de ella Oye papá ¿Qué han llamado del pueblo? Por la tía Agustina ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la tía Agustina? ¿Por? Hijo, no me asustes Que es como mi segunda madre Ah, no, no Tranquilo, sin más ¿Ya ves para qué han llamado? Bueno, porque No, que me han dicho Que el tiempo Que hacía muy malo Hay lluvia, frío Uff, que no Sigue, sigue ¿Y no se lo has dicho? A ver, Joseba Que hay que saber elegir el momento Y ese no era No era Hazme caso que no era A ver, Borja Es tu tía Tienes que decírselo ya Y dale Que ya sé que es mi tía, Joseba Pero el día El mes El año tiene muchos momentos, hombre ¿Sí? Y yo estoy eligiendo el mío todavía Pues tarde o temprano se va a enterar, Borja Y cuanto más tarde, peor ¿Pero cómo va a enterarse? ¿En la cuore? Si es que este Joseba Que no le da Que no, que no Hijo, tu madre te ha dejado unos tupper En el frigorífico ¿Cómo unos tupper? Sí, nos vamos al pueblo ¿Qué? Flipa con la liada Que todavía llega en mitad del funeral Pues sí Desde que el otro día comentaste Lo de tía Agustina Me han entrado unas ganas De dar un abrazo fuerte, fuerte Y... Bueno Toma, toma ¿Pero y qué has hecho? Pues decírselo, Joseba ¿Qué voy a hacer? Espera, papá Que hay una cosa que no te he dicho ¿Qué pasa, hijo? No será nada de tía Agustina, ¿verdad? No, no Bueno, sí, sí La verdad es que sí Tienes que saberlo ¿Saber el qué? Pues qué va a ser, papá Que tía Agustina, pues... Que se ha ido ¿Tía Agustina se ha ido? ¿A dónde? ¿A dónde va a ser, papá? A donde se van todos los de su edad Pero piensa que va a estar mejor que en ningún lugar A... A Torrevieja No, no, Torrevieja, no, papá Al más allá A descansar en paz Más allá Sí Ah, a Punta Brava Pues mucho mejor Hay un clima buenísimo para su reuma Joder, Borja Tú también se lo podías haber explicado un poco mejor Esas cosas no se dicen con indirectas ¿Con indirectas? Por favor, Joseba Que esta mañana he puesto una esquela en el periódico con foto Y se lo he enseñado, macho Más claro agua Oye, papá Que a lo mejor quieres leer el periódico, ¿eh? Bueno A ver, pero cuento Lo que se va a reír la tía Agustina cuando vea esto ¿Pero cómo que se va a reír? Sí, sí, mira Aquí hay una esquela de una mujer que se llama igual que ella Y mira qué cara al bardado tiene ¿Pero qué foto has puesto aquí? ¿Qué? Sí, la foto de Lina Morgan Yo qué sé, tío A mí todas las viejas me parecen iguales Borja, tienes que decírselo ya, joder Yo creo que da igual ya, Joseba Si se le ha olvidado lo de la tía Agustina Borjita ¿Qué día es hoy? Viernes ¿Y? ¿Y? Ah, tu cumpleaños No, hombre, no San Agustín Ni santo y el de tía Agustina Hoy fijo que me llama Bueno, papá, a ver, que la mujer está mayor Igual se le olvida No, no, que no se olvida nunca 50 años lleva sin fallar Antes muerta que sin felicitarme Toma, toma la acorralada, padre No, acorralado no, Borja Acorralado no Le cuentas la verdad y punto O se lo dices tú o se lo digo yo al final, ¿eh? Espera, espera, Joseba Que estoy pensando una cosa ¿Qué? Estoy pensando que todas las viejas del mundo Hablan igual Tienen la misma voz, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Borja, te veo venir, ¿eh? Te veo venir y ni se te ocurra ¿Pero qué ni se me ocurra, Joseba? Pero si todavía no me has dejado hablar Que te conozco, Borja, te conozco Tú eres capaz de poner una vieja ahí Haciéndose pasar por la tía Agustina Y que le felicita a tu padre por teléfono ¿Sí o no? Bueno, sí, sí ¿Y qué? ¿Y qué pasa con eso? Pues que va a acabar mal, Borja Va a acabar mal como siempre ¿Cómo? ¿Cómo va a acabar? Tu padre va a entrar Y se va a enterar, Borja Te va a ver con una señora ahí sentado en el cuarto ¿Eh? Va a entender que todo es una mentira Y que la tía Agustina está muerta Te va a dar un toñejón Que te va a dejar ahí medio tumbado No digas tonterías Papá, te lo puedo explicar, de verdad Yo no entiendo cómo hay gente aún sin el Messenger Sin Twenty, sin Twitter, sin el Facebook Pero esas personas, ¿cómo hacen vida normal? Esa gente vive en el medievo Borja, que quiero comentarte una cosa ¿Qué pasa? Verás que me he estado fijando Y desde que lo dejaste con Nuria, pues... Y dale con Nuria Si yo la quiero olvidar, pero no me dejan A ver, ¿qué pasa? Que... Que a ver si quedas con chicas Pues claro que quedo con chicas, papá Claro que ligo Cuenta en Match.com, en Metic, en Balú, en Sexy o No Y abono de 5 años en Sexolé Y ni así Mira, hijo, ya sé por qué no lo digas Papá, que no... Te pasas todo el día con el ordenador metido en el interweb Y así no Así no, Borja Venga, papá, que esto ya no es como antes Escucha, hijo, hay cosas que cambian Pero lo que es conquistar una mujer en Basauri Va a ser toda la vida igual Tócate los cojones Aquí, el Arturo Fernández Enseñándome los trucos de ligar de la posguerra El truco del pañuelo azul, Borja Solo quiero hablarte de eso ¿Qué pañuelo azul? ¿Qué dices? Sí, sí, verás Es una señal que funciona en Basauri de toda la vida Así ligábamos antes Los chicos nos poníamos un pañuelo azul en la camisa Y así las ciecas sabían que estábamos soltadas Venga, papá, por favor Si está paso de moda ya, hombre Que no, Borja Que no, que eso funciona Tú sales a la calle con un pañuelo azul Y si no te libas a dos chavalitas rubias Es porque no quieres A ver, a ver, eh Que yo hago esto para seguirle el rollo a mi padre Para que se sienta útil el hombre Y recuerda El pañuelo para abajo tienes novia Y el pañuelo para arriba Estás soltero Venga, por las puntitas que se vean bien Unas gotitas de varón dandy Papá, que no sé si va a funcionar esto, de verdad Borja, infalible Acojonante Que estoy saliendo el chiripa Y me viene una tía directa hacia mí Sin decirle yo nada Y hasta las cinco de la mañana ahí bailando Acojonante Ya tengo su móvil y todo Pero tú que eres, imbécil Pero... ¿Qué quieres? ¿Mandar un mensaje de esos y arruinarlo todo? ¿Entonces qué hago, papá? Anda, vete a mi cuarto y trae papel y pluma Tócate los cojones Que me ha hecho escribirle una carta de mi puño y letra Menuda cutrada, pensaba yo Sí Pero que me ha respondido Esto es la locura La locura del pille Pues por la fecha que pone Ha tardado tres días en contestarte ¿Tres días? Vaya mierda, joder Pero qué mierda, ni qué cojones Es buena señal Quiere decir que se lo está pensando Ya, pero fíjate La carta es corta, papá No cuenta nada Aquí no... Pero que corta, es directa Como tiene que ser una chavala Y fíjate ¿Eh? Pone que acepta la cena ¡Morja! ¡Está aceptando la cena! ¡Joder! Se acabó internet en mi casa Fuera router, fuera conexión, fuera ordenador He quitado todo, todo Ligar a lo antiguo es lo máximo ¡Lo máximo! ¡La vida! ¡Viva Arturo Fernández! Te he preparado la misma cena que le organizé a tu madre El mismo mantel, la misma comida, las mismas velas No puede fallar Es imposible Pero papá, esto es un poco cutre, ¿no? ¿Eh? Ah, o sea que te parece un poco cutre Pues vuelve a ligar en el interweb ese Vale, vale, vale ¿Y qué pasó? Nada, que llegó, cenamos Es un plato clásico, pero delicioso Joder, pero si estaba buenísima, ¿no? Sí, sí ¿Y qué? ¿Qué? Pues que mi padre me dijo que le pusiese música clásica Que es lo mismo que hizo él con mi madre Que eso les encanta Música clásica ¿Y? Y que después le leyese un poema de Espronceda Que eso también lo hizo con mi madre Que eso te da un carácter culto Espronceda ¿Y? Y que justo cuando acabase de leerlo Le dijera para seguir la velada en mi cuarto Si quieres, podemos seguir la velada en mi cuarto ¿Y? Y, y, y Hasta los cojones ya La velada, digo, en mi cuarto Lo que es los dos juntos en mi cuarto de... Cerdo, que todos sois iguales Pues fue justamente lo que me hizo tu madre La primera vez que le dije que se acostara conmigo ¿Qué? 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 Lo que oyes Tardé tres años en conseguir acostarme con ella Esto suele ser comienzo ¿Tres años? ¿Tres años? Vamos, que a mí no me importa, Joseba A mí no me importa en absoluto Para nada Lo único que te iba a comentar ¿Qué? Que como he quitado la conexión de internet en mi casa Ah, ¿no tienes internet? No, la he quitado Yo tengo 20 megas, tengo yo ¿20? Sí Sí, va rápido eso, ¿no? Fibra óptica Bueno, pues era para ver si me dejabas mirar lo que es el Facebook El Meeting, el Twitter, el Twitter No, sí A ver si alguna chica, alguien, ¿sabes? Antes de tres años, pues... Sí, te estoy pillando ya ¿Me entiendes, no? Anda, mira Mira, anda Espérate un poco El pañuelo Hacia arriba ¿Eh? Y la cabeza Alta Venga Ahora el Josebas ¿Qué le ha dado por decirme que mi amistad con Uria es una excusa? ¿Una excusa para no alejarme de ella y estar ahí a lo perrito faldero? Por favor ¿Perrito faldero yo? Borja, gracias por subirme al armario Qué mala suerte que no funcionase el ascensor Tranquila, mujer Si son siete pisos de nada Borja, te estás convirtiendo en un gran amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo para los favores soy así Pero con Uria y con cualquiera, ¿eh? Vamos, que yo no soy de negar un favor a nadie Papá, si llama Josebas que no estoy Y te he traído lo que me pediste La última temporada de Seso en Nueva York Y la discografía entera de Coldplay ¿Qué te pasa, Nuria? Nada, perdona No, no, no Nada, no Cuéntame Es por Alex ¡Toma, toma! Es que la constructora en la que trabaja Alex ha quebrado y se ha quedado sin curro ¡Que se joda! Bueno, no pasa nada Todo el mundo hemos estado en el paro alguna vez, ¿no? Pues si no es por eso, si le han hecho varias ofertas Pero es que todas fuera ¿Ah, fuera? ¿Cómo de fuera? ¿De lejos? ¿De muy lejos? Pues Londres, Milán, Dubái Pero es que yo no quiero que se vaya afuera Basauri Ya, ya, te entiendo, Nuria Es complicado, es... Borja, ¿tú podrías echarle una mano? Para que entrara en tu empresa A veces la bondad me puede, me puede Yo soy así ¿Qué le vamos a hacer? Mira, voy a ayudar al pobre chaval Borja, esto no será otra de las tuyas, ¿no? Que no, Joseba, por favor Que me huele ¿A qué te huele? Me huele ¿A qué te huele? A que le vas a arruinar la vida al chaval para volver con Nuria, seguro Ya estamos, pero qué mal pensado eres de verdad, Joseba Aquí solo tienes negatividad Negatividad, joder Mira, te voy a decir más Además, he quedado esta tarde con el chaval Para ayudarle a hacer el té psicotécnico de la empresa ¿Todo esto? Sí, sí ¿Esto es el té psicotécnico? Sí Es una pasada Bueno, es un té psicotécnico normal y correcto Quita la cifra exacta de tuercas, rodamientos y andamiajes periféricos usados en la Torre Eiffel Esto es querer arruinarle la vida al chaval, Borja Pero qué fácil es criticar, qué fácil es Si son todo preguntas de culturía general Perdona, Borja, tengo una duda con esta pregunta Con la 249 ¿Qué pasa? Que no te la sabes, ¿no? Vaya, es una pena, ¿eh? Porque igual no te cogen No, no, que cuando preguntan aquí a ver en qué año Saruman el Blanco dejó Isengar para dirigirse a la Tierra Media Sí, ¿tienes algún problema con la pregunta? Es que no me queda claro si se refieren al primer viaje o al que hizo en el año 1000 de la Tercera Edad del Sol Ya, es difícil la próxima Da igual, mira Pongo las dos respuestas y ya está Que vean ellos cuáles interesan Hombre, el té, pues lo ha hecho bien, la verdad Vale, vale Las cosas como son, lo ha hecho bien Pero habrá que ver el currículum, ¿eh? Que para trabajar en una constructora como la mía No vale con saber un poquito inglés y manejar el Windows ¿Eh? Pues este currículum es la hostia Bueno, yo se va, tampoco es pa' tanto, ¿no? Pero ¿cómo que no es pa' tanto? Es acojonante, Borja Mira, ha construido el puente de Wuggenheim Ha diseñado la ciudad de las ciencias de Valencia Y tres pozos en aldeas saharauis Donde salvó la vida a medio millón de personas Pero... Yo construí el otro día dos acequias Y nadie me vino a aplaudir, ¿eh? ¿Qué pasa? Mira, me está tocando los cojones el listillo este Se va a enterar Así está mucho mejor ¿Pero qué has hecho? Que no se puede cambiar el currículum a alguien, Borja Que si no está bien Va A ver, ¿qué has puesto? Responsable del antifuegos del Windsor Pero este es el edificio que se quemó Sí, sí, sí Declaró que la estructura de las Torres Gemelas Era 100% resistente Ahí el chaval se equivocó un poco, ¿no? Borja, ni se te ocurra llevar esto a tu curro, ¿eh? A mi curro no No A todas las constructoras de España Este tío se va a ir a curar a Buenos Aires Y va a dejar a Nuria aquí, soltera y entera Pues es una pena, ¿eh? Una verdadera pena Me imagino que ya te habrán llamado para decírtelo Sí No les debió de convencer del todo mi currículum Vaya, por Dios, Álex Pero no te preocupes, ¿eh? Que esto seguro que guardan tu información para otra vez Si te llaman otro día, seguro No, no, sí, son muy majos Mi currículum no les convenció como para arquitecto Pero me han ofrecido un puesto de trabajo Para otra cosa ¿Ah, sí? ¿De qué? De... De gruista ¿Qué? ¿Qué? Sí, Borja, quería darme tu puesto ¿Cómo? ¿Mi puesto? Pero evidentemente me he negado Lo último que quiero es dejarte sin trabajo Ya, ya, sí, es normal Con lo complicado que está hoy el día el trabajo Pues es normal que... Sí, y eso es lo que me ha hecho reflexionar Álex ha aceptado el trabajo en Dubái Y nos vamos mañana ¿Cómo? ¿Os vais los...? Sí, nos vamos juntos Nos han puesto una casa enorme Con piscina y jacuzzi ¿Nos tienes que venir a ver? Nada, tío, que los billetes están carísimos El más barato, mil euros Uff, ¿pero qué dices? Mil euros Una pasada Nada, nada, déjate de aviones Que voy en bus, macho Mil euros, pero vamos, estamos locos aquí A Dubái en bus A Dubái No, hombre Pillo el bus hasta Alicante Y ahí pillo en cercanías, joder No me cuadra a mí Oye, Borja Sí He estado dando vueltas ahí a la cabeza ¿Y qué? Y no sé ¿Tú no has pensado alguna vez Cómo recordará a la gente dentro de 10 años Qué vida más triste? ¿Cómo recordará? No te pillo, ¿no? Sí, a ver Todas las series tienen algo para recordar, ¿no? Como la de V La de los lagartos Ah, ah Ya te voy El equipo A Sí Me encanta que los planes salgan bien Me encanta que salgan Eso Ah, ya te Verano azul Que se muere Chanquete Eso Ah, bien Se muere Chanquete Claro, ahí sí Está la de Aquí no hay quien viva Sí, la de un poquito de Por favor Eso Sí, claro, es verdad Sí, las cosas se recuerdan Oye, las cosas como son Sí, se recuerdan ¿Y cómo se recuerdan a la nuestra? O sea, ¿qué pensará la gente cuando pasa el tiempo? Mi toma, toma Claro, la gente lo dice en la calle Mi toma, toma Ya, pero Toma, toma Sí A ver, que sí Sí Pero que eso igual es muy concreto, ¿no? Ahí Pues otra cosa te puede decir es Mi flipa, flipa Flipa, flipa También lo dice la gente Pero vuelve a ser concreto ¿No? Te quiero decir que no Pero la gente lo recuerda Eso es concreto Ya, pero no generalizas un poco O sea ¿Cómo? No te entiendo Igual No, porque salimos tú y yo bastante en la serie Algo más generalizado Que salga Algo tuyo, ¿quieres decir? Sí No Puede ser Pues no sé Algo tuyo A mí Lo de que no te da Eso lo digo yo Pero es tuyo Joseba, es tuyo Es propio tuyo De que no te da Lo digo yo Pero es tuyo La gente lo va a recordar eso Que no te da No me gusta No me gusta nada eso A mí por lo menos no me gusta Ya, chico No, porque No, imagínate que yo soy abuelo Y tengo a mis nietos ¿No? Y mis nietos dirán Mira, el abuelo de aquí Era más triste que no Que no le da Los nietos hablarán con sus amigos Un rumor que se irá creando Sí, sí Que no le da al abuelo No, no me gusta nada eso No, no me gusta nada eso No, no me gusta nada eso